El día de ayer y en plena celebración de aniversario, los pobladores de Hualcará en la provincia de Cañete fueron sorprendidos por el desborde del desagüe que llegó a sus hogares e inundó de residuos sólidos toda la avenida principal, siendo hoy un foco infeccioso para los niños y los adultos. La iglesia por medio de Cáritas se hizo presente con alimentos. Escuchemos las declaraciones. Acá nosotros de manera urgente estamos ya acá, pero vamos a coordinar con las autoridades locales también para el apoyo respectivo y que sea más, digamos, sostenible, porque faltan varias labores de limpieza, desinfección que le compete a la autoridad local. Vamos a interceder también para que pueda... Los pobladores de Hualcará piden a sus autoridades ser más consecuentes con el hecho y sumarse a ayudar.